Luego de que se anunciara la reactivación de las operaciones de la aerolínea española Evelop con precios desde los 250 euros de ida y vuelta a Cancún y tras la suspensión de sus rutas el pasado 24 de marzo a causa de la pandemia, a partir de este miércoles 22 de julio canceló sus viajes al Caribe Mexicano durante julio y agosto. El primer vuelo proveniente del aeropuerto de Barajas en Madrid aterrizó en el aeropuerto internacional de Cancún el martes alrededor de las 18 horas con 237 pasajeros y partió horas más tarde con 430, luego de tres meses de haber suspendido operaciones y atendiendo las restricciones impuestas por España a los vuelos internacionales. Incluso en la página de esta aerolínea no hay forma de seleccionar los vuelos hacia este destino turístico, pero a partir del primer lunes de septiembre se podrá elegir el viaje desde el aeropuerto de Barajas en Madrid. Con la noticia de la reactivación de operaciones de Veloz se esperaba el comienzo de la recuperación del mercado europeo, ya que es el cuarto más importante para Cancún. Con imágenes de Joel Polo informó para Notivision, Silvia Fernández.